Música 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 Hombre completo Giovanni Garciardo De donde eros originarios Del distrito Donde radicas actualmente? Aqui en... Aqui en... Torres En Etisapaca Donde? Aqui en Torres A que te dedicas? Este... Antes lavaba carros Y... Dedicaba... A vender charrona prensado Bueno a repartir Este... Lema Y de Albañe ¿De Albañe? Donde? En el distrito Y en Santa Fe para arriba No te nada mucho? Nada Que estas haciendo por aca? Aqui vivo en Torres Si? Por que te detuvieron? Por robo Que robaste? Este... Un camion Que les robaste? Nada Con que los... Con nada Pura palabra? Si Cuantas veces mas has hecho eso? Nada mas ahorita porque... La verdad este... Tengo a mi hijo malo Este... Y la verdad no me alcanzaba... No me alcanzaba para el medicamento Y se me hizo fácil De que estaba malo? Este... Tiene como asma Como asma? Si tiene... Si... Tiene principios de asma Un medicamento O que? Si, si... La verdad si... Como se me dijo? Este... Yodmar Como? Yodmar Como te apodan? A mi? El... El Giovanni El Giovanni Si... Con cuanto mas robaste el camion? Este... Que... Éramos... Eran nuestros dos Y los dos ganaron? No se, de verdad